qué tal amigos muy buenas tardes días noches según sea el momento la hora o el lugar usted nos esté viendo vamos aquí caminando caminando e informando ando bueno nos encontramos aquí en el municipio de juárez zona centro exactamente en las oficinas de protección civil donde desgraciadamente en el segundo informe del presidente municipal luis mayadoro que nada más cómo se encuentran las unidades aquí está y no hay quien las componga hasta el día de hoy siguen separados la pc 1 nos vamos ahora con otra de las unidades no sabemos desconocimos los motivos ahí está en la segunda rescate vehicular distracción que la tienen todo completamente aquí abandonada y nos vamos con una tercera es la ambulancia la pc 3 está igual en las malas condiciones esto es algo de lo que me imagino que tuvo que haber informado el presidente municipal luis mayadoro de aquí de la ambulancia de juárez que sus unidades están mal ahora usted entiende el por qué no acuden en casa de emergencia o por qué no se dan abastos por este tipo los elementos no tienen la culpa quien tiene la culpa el que administra los dineros formó por ustedes su amigo servidor raúl gonzález nova y caminando informando y informando cuando estamos a la próxima